El Señor nos regala la luz hermosa de su Palabra Desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 11 a 28 En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola El motivo era que estaba cercano de Jerusalén Y pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano Para conseguirse el título de rey y volver después Llamó a Dios a diez empleados suyos y le repartió diez onzas de oro Y les dijo, negocien mientras vuelvo Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar No queremos que él sea nuestro rey Cuando volvió con el título real Mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero Para enterarse de lo que había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor, tu onza ha producido diez Él le contestó Muy bien, eres un empleado cumplidor Como has sido fiel en una minucia Tendrás autoridad sobre diez ciudades El segundo llegó y dijo Tu onza, Señor, ha producido cinco A él se le dijo también Pues toma tú el mando de cinco ciudades El otro llegó y dijo Señor, aquí está tu onza La he tenido guardada en el pañuelo Pues te tenía miedo Porque eres un hombre exigente Que reclamas lo que no prestas Y ciegas lo que no siembras Él le contestó Por tu boca te condeno Empleado holgazán Con que sabías que soy exigente Que reclamo lo que no presto Y ciego lo que no siembro Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo Lo habría cobrado con los intereses Entonces dijo a los presentes Quítenle a este La onza Y dénsenla al que tiene diez Le replicaron Señor Pero ese ya tiene diez Les digo Al que tiene Se le dará Pero al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tiene Y a esos enemigos míos Que no me querían por rey Tráiganlos acá Y degüellenlos en mi presencia Dicho esto Jesús Echó a andar Delante de ellos Subiendo a Jerusalén Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es maravillosa La palabra del Señor Hoy No te das cuenta En primer lugar Saquemos claro Al Señor Óyelo bien No te gusta No le gusta el holgazán No aplaude el holgazán No le parece que esté cumpliendo bien Su papel en el mundo El perezoso El holgazán El desinteresado El vividor Al Señor Definitivamente No le gusta ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros Así sea con lo mínimo Pero hagamos lo máximo Por el bien de los demás Que nosotros Lo que tenemos Sepamos multiplicarlo Pero para el bien de los demás Sobre todo de aquellos Que más necesitan Del amor De la paz Y de la gracia Por eso realmente Cada hogar Sí Debe buscar Su propia subsistencia De acuerdo Y que la tenga bien También de acuerdo Y que puedas tener Lo necesario y bueno Para vivir También Es cierto Pero todo ello Que no te lleve a olvidar A los más pobres A los más necesitados A aquellos familiares Que a veces Están en problemas Inmensos Porque te puede pasar Lo de estos Hombres del Evangelio De hoy Que Jesús puede decir Eres perezoso No sabes compartir Por lo tanto No tienes Administración De nada Hoy la iglesia Nos regala un ejemplo Que me parece Bonito Que no debemos pasar Es la fiesta De Santa Margarita De Escocia Fíjate bien Ella Casó Con Malcom III De Escocia Entonces llegó A ser reina De Escocia Pero que pasó Se sintió entonces Como un hada Como que Es aparte de todo No Hizo Precisamente Como reina Un papel Importante De compasión Hacia los más necesitados Y por eso Promovió Junto con su esposo La construcción De múltiples Templos Templo conventos Y también Viviendas Para todos Aquellos Necesitados Murió Y fue precisamente Con sus ocho hijos Una esposa Una madre Y una reina Digna De El seguimiento De Jesús Por eso la iglesia La canonizó Y nos la presenta Como un ejemplo De saber Administrar Los dones Que se tengan Siempre En bien De los demás Que el Señor Hoy nos bendiga Nos guarde Y nos despierte A nuestro compromiso En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén